Este video tutorial lo guiará a través de los pasos para crear una cuenta con la licencia pagada de Connecticut. La creación de una cuenta es el primer paso que debe tomar antes de poder enviar un reclamo para beneficios de reemplazo de ingresos usando el portal de reclamos en línea. Esto es necesario si desea enviar su reclamo a través del portal en línea, y también es necesario si planea enviar su reclamo por teléfono, correo electrónico, fax o correo postal y desea poder verificar el estado de su reclamo en línea. El proceso de creación de una cuenta para la licencia pagada de Connecticut implica algunos pasos de verificación diferentes y tomará aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, es muy importante ya que proporciona una capa adicional de seguridad para proteger su información personal. Primero, abra una nueva ventana y navegue a ctpliv.org. Puede cambiar el idioma de inglés a español haciendo clic en español en el lado izquierdo de la pantalla. A continuación, haga clic en el botón azul de inicio en la esquina superior derecha de la pantalla. Se le redirigerá a una nueva página donde se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de ct.gov o que se registre para obtener una nueva cuenta. En la esquina superior derecha de la pantalla, puede cambiar el idioma de inglés a español. Haga clic en Necesita una cuenta? Regístrate ahora. Ingrese la información solicitada. Su nombre y apellido, un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, su número de teléfono móvil, si lo desea, ya que este campo es opcional, su idioma preferido de inglés o español, y una contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad. Tenga en cuenta que no puede cambiar su nombre de usuario después de crear su cuenta, así que elija su nombre de usuario con cuidado y anótelo para referencia futura. Una vez que haya ingresado la información solicitada, haga clic en Registrarse para obtener una cuenta de ct.gov. Gracias. 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 Recibirá un mensaje de éxito en la pantalla que le indica que se ha creado su cuenta ct.gov. Debajo, verá un enlace que dice Registrarse. Haga clic aquí y volverá a la página de inicio de CT.gov. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que acaba de crear. Cuando haga clic en Iniciar sesión, será redirigido de nuevo a ctpleaf.org. Notará que su nombre ahora aparece en el botón azul en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que indica que ya ha iniciado sesión en su cuenta de la licencia pagada de Connecticut. Cada vez que inicie sesión en su cuenta, recibirá un nuevo código de verificación de 8 dígitos por correo electrónico que debe ingresar para iniciar la sesión. Una vez que haya creado su cuenta con la licencia pagada de Connecticut, podrá comenzar a enviar su solicitud para los beneficios de la licencia pagada. ¡Gracias! ¡Gracias!